Se me acaba de ocurrir algo, chicas, pero es muy cruel. ¿Qué tal si encendiamos toda la ropa de Javi? Hacemos creer que se está incendiando el apartamento todo, que hay pérdida total y no hay vuelta atrás. Espera, es que nos ha echado el patado de acá porque yo no tendría un hombre. Ay, sí, bueno, ¿bremos? ¡No, no, no, no! ¡La policía! ¡Espera, ¿quién va a llamar a la policía? ¡No, no, no! ¿Cómo me dejaron las cajas? ¡Yo, cómo me dejaron las cajas! ¡Yo estoy llamando! ¡Yo estoy llamando a la policía! ¡Hola, coloridos! Sean todos bienvenidos a un video divertido ¡Lleno de magia y color! Llena de colores siempre tu corazón Y vive una aventura en tu vida Tú tienes la magia que te hace vibrar Somos almas coloridas Co, 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 coloridas Coloridas son Co, 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 coloridas Coloridas son Bueno, coloridas, últimamente nosotros no nos hemos estado quedando en nuestra casa Y ustedes se han dado cuenta Lo que pasa es que en el apartamento colorido Están haciendo unas reparaciones Están arreglando cosas y nos botaron de allá Básicamente no nos podemos quedar allá ¡No puede ser! Aparte estuvimos buscando en hoteles, hostales, en todo lado A ver quién se apiara de estas hermosas coloridas Su linda carita me pone a girar Y le preguntamos a todos nuestros amigos A quién nos puede auxiliar y encontramos el plan Primero le preguntamos a los aventureros Pero dijimos, no, en esta casa hay mucha gente Así que venimos al hotel Tropilanga Al hotel Javi Eladino Y Javi nos va a aceptar en su casa Exactamente, porque además Aquí se ha quedado todo el mundo Todo YouTube se ha quedado en esta casa Los aventureros, Ami Todo el mundo se queda aquí Así que ¿por qué nosotros no nos podemos quedar aquí? La cosa es que Javi nos dijo que nos podemos quedar en su casa A cambio de que nos ayudemos a conseguir novios Imagínense ustedes Yo creo que esta tarea no va a estar tan fácil No, es muy difícil Javi es exigente Creo que va a tocar hacer casting ¿Viniste también para el casting? ¿Casting? Sí, es verdad Javi tiene un dulce súper rico Cosas como asiáticos deliciosos Y ching La verdad Ya es hora de cumplir esa promesa Vamos a estar acá en el apartamento de Javi Ya es hora de hacerle bromas Él nos ha hecho muchas Oh, brillante Sí, es verdad Deberíamos activar nuestro modo maldad.com Y hacerle una broma súper épica de venganza Podríamos intentar acabándole todo el mercado O pintárselo de un color diferente Yo siento que tiene que ser una broma más épica Algo que realmente Javi diga ¿Por qué me metí con las coloridas? Uy, qué escalofrío Penseamos mejor No le demos un novio Ay, no, ¿por qué le prometimos? Exacto, yo creo que puede ser algo más preciado para él Más importante No sé si sea muy cruel Pero ¿qué les parece? Sí Es muy cruel Ni siquiera lo ha dicho, Poli ¿Qué les parece si le escondemos? O pretendemos que se robaron O le pasa algo a todas las cosas de su marca Tiene que ser algo más inmediato Podríamos abrir todos los dulces que tiene en la casa Y los echamos encima de la ropa Y luego no los comemos Y luego los volvemos a dejar ahí O cogemos pintura Y se las ponemos en toda la ropa Poli Tú lo único que quieres Es comer de todos los dulces japoneses de Javi Además, no tenemos tanto presupuesto Tiene que ser una broma triple B Buena, bonita y barata No lo tengo Se me acaba de ocurrir algo, chicas Pero Es muy cruel ¿Qué tal si encendiamos toda la ropa de Javi? Hacemos creer que se está incendiando el apartamento todo Que hay pérdida total y no hay vuelta atrás Buena idea Chicas, chicas Me dijo Javi que ya podemos ir al apartamento Ya es hora de hacer venganza Que llevemos a cabo esta broma Sí, bueno, vamos Uy, ¿por qué trajimos tanta ropa? Cinco minutos después Ya llegamos al apartamento de Javi Pero antes tenemos que hacer una pequeña parada técnica Para conseguir una ofrenda de paz ¿Y qué es ofrenda de paz? Oye, una ofrenda de paz cuando uno sabe que la embarró Y necesita algo para que lo perdonen a uno Y nuestra ofrenda de paz va a ser para que Javi no nos quiera sacar de patadas de su casa Ay, ahora ya entendí Si nuestra ofrenda de paz un chocolate helado Porque sabemos que a Javi le encanta Pero chicas, yo creo que de igual forma Tenemos que decirle a Javi que nos comparta un chocolatito para cada uno Ay, linda Vámonos Coloridos, ya estamos preparantes para empezar esta bromega Maravilloso, es genial, sí Vamos a decirle a Javi que nosotros estamos grabando un blog de radio normal Para que lo sospeche absolutamente nada Y amigos, espero que no nos echen de patadas de acá porque no lo tendríamos donde ir Ay, sí, bueno, bueno, timbremos Y a la de Dios Fantástico Mientras tanto Hola Hola Somos nosotras Hola Bienvenidos a su casa, acá de su balcón ¿Crees? Gracias, cada vez ¿Puedes grabar un video? Ay, pues claro Pues yo quería que se quiera grabar un video y que hagan un video para allá Bueno, a todos, todo, a la vez Yo voy a dar pasión de caballones y el video a un video Así que ustedes, ustedes están en su casa Si quieren limpiar, si quieren cocinar, de acuerdo, es todo lo que quieran Si queremos limpiar ¿Qué? Sí, grabamos Ay, todo Voy a aportar con tu nevera, permiso Ok, ¿necesitan algo más? Es que yo estoy como medio cansadito, miren que noche dormí, terrible, niña, es terrible No, no, tranquilo No, no, yo no Tranquilos, todo está en orden Mi casa es su casa, niña Ay, gracias ¿Cómo que mi casa es su casa? Luego nuestra casa no es el apartamento colorido y esta es la casa de Javi O sea, esta técnicamente no sería nuestra casa porque dice que si esta casa es la suya, ¿cómo va a ser la nuestra? Si nosotras no vimos ¡Ya basta! Ay, Poli Sí, yo nos vamos a quedar en la casa de nuestro amigo Sí, ahorita explicamos, tranquila Sí, claro Javi Voy ¿Qué pasó, mis niñas? Javi, 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 es que nosotras te vamos a hacer una... No, Poli, que nosotros vamos a grabar un black diario, pero necesitamos tu estudio Y te vamos a hacer una tortilla Sí, pues para ver si por favor nos podrías prestar tu estudio y tu tocador pues para arreglarlas un poquito, ¿sí? Mira, mi casa es su casa y yo eso se puede repetir, niña Pero no pasa nada ¿Por qué? Ustedes pueden grabar en el estudio lo que quieran, pero tengan mucho cuidado porque ahí está lo de la marca Ustedes saben que yo tengo un emprendimiento que se llama mi amor Oh, wow Entonces, por favor, no vayan a tocar nada de eso, ¿listo? No van a dañar las cosas, tengan cuidado, ahí yo también me maquillo, entonces tengan cuidado Mi casa es su casa Voy a seguir viendo mi novela Tranquilo, no pasará nada Ahora sí están todos listos para hacer la broma, porque Javi cuando duerme no lo despierta nadie Ya dijo que esperemos por lo menos 40 minutos que esté bien dormidito ¿No? ¡Ya estemos locos! ¡Fácil, es fácil! ¡Sí! ¿Qué hacemos mientras sigan? No esperamos ni siquiera un día Me van a echar desde ya De una, como yo en la aventura De una Bueno, yo tengo hambre, vamos a mirar algo de comer Sí Raro, vamos Pero, mira, el camino en la cama No, ya, 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 ya Dos horas después Coloridos Estamos aquí hace como dos horas Y Javi completamente durmiendo Llegó la hora, Peter Por acá tengo una parte muy importante de este plan Telas negras Vamos a fingir que estas telas Que son los sacos hermosos de miado Ay, no, pobre Ay, no Para esta broma tuvimos un cómplice excelente El payaso aventurero nos trajo una máquina de humo Para hacerle creer a Javi que incendiamos esta casa Y así vamos a salir corriendo todos de aquí Me voy de aquí Lo que pasa es que el payaso nos ama a nosotros Este video empezamos sus favoritas Mientras tanto voy a ir a donde Javi grabó con la cámara vlog Y le voy a pedir un mensaje de obra Para que esta broma se pueda ver desde todos los ángulos posibles Les vamos a poner unas camaritas espías por todo El apartamento El apartamento El apartamento El apartamento El apartamento Ya, ya, consultación Ay, qué bonita fiesta Bueno, yo solamente espero que no nos vayan a votar de esta casa Porque ustedes saben que Javi es Drama.com Y yo creo que si se molesta muchísimo Nos va a dejar esclavas de por vida En la calle Bueno, preparadas o no Poder colorido Pero si no se echa igual está en nuestra casa, ¿no? Ay, no Javi 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 Amor Ay, bebé, qué pasó Perdón por despertarte Bebé, lo que pasa es que necesito súper, súper urgente un encendedor Lo que pasa es que estamos Amor Bebé estaba soñando con pan Amor, estoy llorando Ay, sí No, no, no es eso, dime Amor, que necesito un encendedor porque estamos grabando con las chicas Ay, bebé, miren, yo las amo y me encanta que estén aquí, pero déjenme dormir Si quieren un encendedor en la cocina, busca ahí en los cajones, en el que quieras Ahí te estoy Minutos después Ya tenemos todo listo para la broma y tenemos que apurarnos porque va a pasar a llover horrible Miren, vamos a quemar esta tela negra para que Javi crea que es su mercancía que se está quemando Y acá tenemos todas las escamas de mí Para que se vea más real y piense que todo se daño Apenas incendiemos eso, voy a coger la vlog y voy a gritar Javi, Javi, se está incendiando la casa Y salimos corriendo todos como locos Ay, qué miedo, yo me voy Algo muy importante con los heridos es que esto no lo deben intentar en casa por nada del mundo Esto es algo que nosotros estamos aquí haciendo estrictamente para este video, pero no lo deben hacer No pasa nada Además, ya verificamos coloridos que no era un detector de humo Porque si no, nos lleva a la policía Así que ya saben, no te ha colorido, siempre precavidos Y jamás quemantes Empezó un yauke Ya, ya, hágale cuenta Un minuto después Y no podía hacer un incendio de la marca Miao sin que se queme una de las cajas Miren esto Oh my god Ya está agarrando mucho fuego Ya, tenemos que continuar Vamos a llevar a Javi para decirle Incendio, incendio Vamos ¿Qué pasó con la casa? Las cajas, las cajas Se nos quemó Se nos quemó Se nos quemó Se nos quemó No, por emergencia Corre, Fores, corre Espere, que va a llamar a la policía ¿Cómo me dejaron las cajas? ¿Cómo me dejaron las cajas? Yo estoy llamando Yo estoy llamando a la policía Escúchame Mi trabajo, mi trabajo Es que a ustedes ¿Qué les pasa? No los vuelvo a invitar a mi casa Porque a nadie está llamando Sí, sí, sí Yo estoy llamando a la policía Javi, no podemos regresar al apartamento Porque todo está Está tirado Javi, nadie se juega Javi ¿Dónde está la casa? ¡Ay, por Dios! Se desmayó Se desmayó Espera Javi 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 Javi, no No, Javi Javi, es una broma Bueno, creo que nos pasamos con esta broma Las demás se fueron a llevar a Javi al apartamento Y pues esperemos que pueda reaccionar bien Yo creo que ya no vamos a tener un lugar para quedarnos ¡No puede ser! ¿Cómo te sientes? Tengo muchas ganas de vomitar No, no me toquen que ustedes se pasaran No, no me voy a invitar a mi casa Qué porquería de amigos Eso es lo que son ustedes Javi, bueno, discúlpame Bueno, ya dejé el broma Porque tú nos has dicho como mil bromas Eso es verdad No, me respetan Ay, no puedo gritar porque me siento mal Ay, Javi, ya, perdónenos No, es que es en serio Una bromita Hay bromas para videos Pero no se metan con mi trabajo Ustedes no saben cuánto tiempo yo llevo trabajando en mi marca Juegan con las cajas Juegan con la mercancía Eso no se hace niña ¡Ay, por favor! ¿Tú sabes cuántas pesas yo tuve yo por una monja endemoniada? ¿Por un payaso endemoniado? Eso es tuyo, no problema Yo hago mi problema Ah, bueno, porque tú empezaste Ay, no Yo sabía Pero López dice que nadie se desmayaba Bueno, igual tenemos un regalito para que nos disponga Sí, sí Un helado para ti Sí Para Javier Ladina Que les encanta en los helados Y... Y bueno, chicos Y bueno, chicos Y bueno, chicos Uy, sí, es un verás tan grosero Ya, entreguenlos Y lo compartimos Y unos chocolaticos Pero son para compartir Ay, niñas, de verdad no me vuelvan a hacer problemas tan pesadas y que no tenga que ver con Nami Ok, ok No, me gusta que se metan con la niña, eso es delicada No, pero no le gusta nada, perfecta No, 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 eso es un mío Javi, escúchame, creen que fuimos muy, muy buenas para lo que se viene y para todo lo que tú nos has hecho a nosotros Mira, yo creo que ustedes le den 150 mentales a este video para vengarme de una forma épica de las colonias Pero una venganza que nunca se les va a olvidar, aunque no creo que los coloridos lo logren No, tú no sabes Tú no sabes el poder colorido Sí, 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 sí Nosotras enfrentamos al demonio Literalmente Ah, entonces 200 mil likes Claro que sí, coloridos ya saben No, no, defraude, por favor, denle like No Si ustedes me hacen esta broma, por lo menos entren a www.somosmios.com Sí Hasta abajito voy a crear el link para que vayan a visitar la página de ellos Si ustedes entran y está agotado, pues chicos, es porque se agotó No puedo creerlo Pero pronto vamos a tener nuevas colecciones Sí ¿Ah, si me apoyan forma? Sí Claro que sí Javi, no deberías comer de ahí porque hay COVID Sí Y ahorita estábamos comiendo ahí todas de ahí ¿De acá? Lila metió, la vengo así Ay, qué asco, ¿por qué no me dijeron? No es como deliciosa Broma doble Bueno, ¿les puede decir una cosa? Sí Se me largan de la casa Ay, Javi no ¿Pero antes? ¿Antes? ¿No? ¿Qué tal? ¿Antes? Porque está en mi casa también Y dale con eso ¡Nos cuidamos del video! Sí Que juega con Pueblo, se quema ¡Nos vemos en el correcito, dirá hasta el gris! ¡Suscríbete y genera el calor! Síguenos en nuestras redes y déjanos mucho más Y si quieres vernos de nuevo, dale un like hasta este video Y colorín, colorín ¡Este video llegó a subir! ¡Tubo, tubo, tubo, chocalaje! ¡Tubo, tubo, 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 tubo!